Dicho y eso, el siguiente jefe va a ser mi tío. Va a ser jodidísimo. Llevamos a la pava esta vez, que le ha subido muchas estadísticas. Parece que si pierden y le rescatas, suben estadísticas. Así que igual lo que hago va a ser eso. Pasar a la pava... Y que pierda... Bueno, si pierde, si no, pues mira, mejor. Es por aquí, ¿no? Pero bueno, sí. Y si pierde, pues al menos tiene estadísticas. Es que hay uno que son mierdas, tío. ¿Os imagináis que tengo que pasarme el juego con el mierdas? Claro, es que lo mejor sería que el mierdas pasara hacia adelante, pero... Ahí está. Hostia, le ha subido la pava, ¿eh? Venga, venga, vamos por ello. Está deseosa de matar. Está deseosa de matar. La ha subido de las estadísticas y encima la han subido otra vez. Así me gusta, así me gusta pava. A ver ahora qué me encuentro, qué me van a joder. Quita mucho ahora, ¿eh? La pava, ¿eh? Aunque tampoco tiene mucha vida, ¿no? ¿Qué es esto? Si te prendes fuego, usa la remitida varias veces para apagar las llamas. O sea, esto. Seguramente porque hay alguno. No tienen que ser muy poderosos, ¿eh? El jefe no tiene que ser muy poderoso. Tiene esbirros muy débiles. Pues no tiene que ser muy poderoso, ¿eh? El jefe de esta zona, ¿eh? Sé que hay uno concreto que cuando me acuerdo jugué, dije... Buah, este va a ser de los últimos. Es imposible hacerlo ya. Y cuidado con no caerme del todo. O sea, cuidado con matarme por la altura, porque... Ah, mira, ahora que me doy cuenta... No tiene mucha vida el jefe, ¿eh? Es por aquí, ¿no? Cabrón, maté una piedra, ¿eh? Me voy a comer tus huevos, chaval. ¿Os imagináis que realmente eso que estamos escuchando de fondo es un irupto? Lo bueno de esto es que tiene una remitida más... Como más cercana. O sea, no tengo que girar tanto. Es que me está haciendo mucha gracia. Parece que se está tirando un irupto a alguien, macho. Ahí hay un objeto. Vale. Comida. No me acuerdo cómo serían las comidas. ¿Y esto? Resto de comida. Tío, de verdad que parece que alguien se está tirando un... O me pone muy nervioso las músicas esas que empiezan con... Es que son muy... No sé. No me gustan mucho, tío. Vaya, usted, que me has pegado. También hay que decir... Igual la pava está un poco OP ahora mismo, ¿no? Entre que tienen un buen arma... Y... Y golpea bien... Y rápido... No sé. Yo creo que ahora mismo este personaje está un poquito roto. Es que acaba de matar a uno de un golpe, macho. El jefe no tiene que ser muy difícil, ¿eh? Ahí. Digo yo, ¿eh? Igual me grogo y me pongo, pero... Tampoco es que tenga mucha vida. Si me doy cuenta. Vale. Más comida. ¿Listo? ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, qué milagro! ¡Hostia, qué milagro! ¡Nos ha muerto! ¡Bua, macho! ¡Bua! No sé cómo le ha hecho la pava, pero... Como si tengo que pelear contra el jefe con mucha vida. Me es igual. ¡Dios! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Vale. Eso ha sido gratuito. Lo que sí se ha llevado, pues, buena hostia al caer, seguro. Igual con menos vidas habría muerto, ¿eh? ¡Qué milagro! ¡Chaval! Es que está muy OP, macho. Puedo correr directamente, matar a uno y seguir. Perdona. Iba a decir como me hiciera otra embestida y estuviéramos así un buen rato. La acabo de ir. Estoy oyéndole por la derecha al jefe. ¿No lo veis? Igual he adelantado. Claro. Igual me he adelantado ahora al jefe. Ah, ¿no? ¿Ha sido porque me he caído? ¡Ja! ¡Qué desgraciado! ¿Cómo se le ha soltado la pava, no? ¿No? ¿Cómo se le ha soltado la pava, macho? Como si fuese una inútil. Es que me dan ganas de ir ya directamente a matarle, ¿eh? Pero es por ver un poco la pantalla, macho. Es que si no... Ya vemos que hay dos caminos. Sigo sin saber en qué coño estaría y nadie no me ha hecho. Me estoy poniendo muy nervioso con los... Y claro, ahora que miro hacia abajo... Vale, ya no puedo ir más para allá. Así que ya, ahora sí que hay que matarle. Va a ser cortita, ¿eh? Este jefe. Igual me hago otro y ya está. Si es que no pillo otro edificio. Si pillo otro edificio, me va a ser que no. Je, je, je. ¿Eh? Hay un objeto ahí, ¿no? Ah, no. Es un muerto, ¿no? Sí, es un muerto. Igual lo que pillo es una de estas armas para empezar lanzándosela. ¿Qué era? Sí, era así. Tengo curiosidad. ¿Qué jefe será? Es un gusano, ¿no? No, porque ya vele contra un gusano. No puede ser otro gusano. Es una... Ah, era una lengua. Era una lengua. Hostia, chaval. Esa es más fea, ¿no? Eh... Eh... What? Eh, je. ¡Gentai! 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 ¡Date vida! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Eres un mierdas! ¡Te corté la lengua! Ahora que lo pienso, entonces En lo que estaba nadando Bueno, en lo que estaba Era la baba del pavo, ¿no? ¡Oje, mi voz! Mi tío es un débil Nunca pensé que tuviera la lengua tan larga ¡Ja, ja, ja! Es porque mi tío se pone Ese nombre como Como personaje, es eso No he podido bajar el vigor ni nada por el estilo ¡Buah! ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡Cosa! Pero tío, ¿por qué están bajando? ¿La ha bajado el vigor y la otra vez la ha subido? ¿Eso no lo he entendido? Vale Un arma buena El hacha Es que Le he puesto a ese Algo bueno Por tener algo bueno Pero igual se lo tenía que haber puesto a este Se lo pongo a este y ya está Vale Igual me hago otro Porque este ha sido bastante corto, ¿no? A ver Porque Vale Igual me hago otro Este ha sido cortito De 10 minutos ¡Me hago otro! ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!